También me gustaría agradecer al gobernador de la provincia de Misiones, Hugo. Hugo, tuve el placer ayer de compartir mesa y mantel en la cena y realmente te tengo que dar las gracias por tu gran apoyo a este proyecto. Estamos convencidos de que con tu liderazgo vamos a hacer más cosas en Misiones y vamos a hacer que estés muy orgulloso de tener en tu municipio, en tu provincia de Misiones, el hotel más emblemático de toda Argentina. Así que muchas gracias por tu apoyo. También me gustaría agradecer al presidente de Parques Nacionales, a un Eugenio Brecht, que sé que no ha podido estar aquí presentes con nosotros, pero le agradecemos su apoyo. A Luis Jiménez y muy especialmente al señor Gerardo Bianchi, que gracias por su apoyo en todo momento. Al intendente del Parque Sergio, por tu gran ayuda, desde el Parque Natural, también, por favor. Y al cónsul de los Emiratos Árabes, que está aquí presente con nosotros. También me gustaría agradecer al presidente de la Organización Mundial de Turismo, Zurab, que estuve con él almorzando hace escasamente dos semanas en Madrid y me dijo que venía aquí a Buenos Aires y le invitamos y gracias por estar aquí con nosotros. Sin lugar a dudas, me gustaría agradecer al señor Baguardi por su soporte. Sin lugar a dudas, es una gran amistad la que mantenemos juntos. Ali, muchas gracias por darnos la oportunidad de manejar una hermosa propiedad. As I said to you, we won't disappoint you and we will do whatever is needed to make it a very successful property. So, thank you. Marcelo, muchas gracias por ser el hombre de confianza tanto de Alba Guardi como de la familia Escarrer y te aseguro que eres pieza clave para el desarrollo tanto del Grupo Baguardi como del Grupo Meliá en Argentina. Cualquier cosa que vamos a hacer, contaremos contigo. Me gustaría agradecer también una persona clave de Alba Guardi que es Jenny. Es una chica que ha trabajado muchísimo para que hoy día podamos disfrutar este gran hotel. Jenny. Y por último, y no por ello menos importante, al gerente Amaynor, a sus jefes de departamento y a los colaboradores que han hecho posible el día de hoy este evento. Voy a ser muy breve, pero terminado el capítulo de agradecimientos, me gustaría hacerles partícipe del proceso de transformación que ha sufrido este hotel durante ya un año y dos meses. Yo me acuerdo que la primera vez que vine a este hotel fue en febrero del 2017 y en septiembre del 2017, cuando el señor Alba Guardi compró el establecimiento, fue cuando ya tomamos posesión del inmueble. Pero me acuerdo en febrero que me quedé primero asombrado de las maravillas de las cataratas de Iguazú. La verdad es que ustedes argentinos pueden estar muy orgullosos de tener una de las siete maravillas naturales del mundo. Es algo icónico, es algo mágico y realmente es un orgullo para Meliá poder estar asociado a una maravilla como es las cataratas de Iguazú. Pero lo que me llamó más la atención en aquel momento, en febrero del 2017, es que de alguna forma el hotel no estaba integrado con el paraje, no estaba integrado con el parque natural. De hecho, nada más entrar apenas se veía las cataratas. Había mucho mobiliario, había un bar y no dejaba ver las cataratas. Es algo que a mí me asombró, dije, lo primero que tiene que ver el cliente es la maravilla que tenemos aquí detrás nuestro. Y me asombró mucho. También hablando con la gente, con los colaboradores, vi que no diría un divorcio, pero no había un alineamiento con el parque. Y dije, bueno, lo primero que necesita este hotel es alma. Y para mí eso es la palabra clave, alma. Y el alma la hemos conseguido con el compromiso de nuestros colaboradores. Yo me acuerdo de que, hablando con el director, con Maynor, con Víctor y toda su gente, me contaban que muchos de nuestros colaboradores nunca habían estado en las cataratas de Iguazú. Algunos, los que habían estado, la última vez que estaban fue hace ocho años. Y dije, no puede ser, no puede ser. Si esta gente tiene que actuar de embajadores vendiendo la belleza, lo primero que hay que hacer es acercar a estos colaboradores al parque para que lo conozcan. Y no una visita convencional, sino una visita donde ellos vivan la experiencia. Porque al fin y al cabo esta gente es la que tiene que vender estos colaboradores a todos nuestros clientes las bellezas de un enclave único. También me di cuenta que los cuidadores del parque tampoco conocían el hotel. Y dije, no puede ser, esta gente tiene que enamorarse del hotel, tiene que estar cautivados. Porque al fin y al cabo esta gente son prescriptores de opinión. Esta gente convive con más de un millón y medio de visitantes, de multitud de nacionalidades. Y esta gente tiene que ser los mejores embajadores que tenga el gran Meliá Iguazú en las cataratas. Entonces, hicimos unas jornadas muy interesantes, de puertas abiertas, con la gente del parque natural y realmente el resultado ha sido asombroso. De hecho, antes de finalizar el año vamos a hacer un evento otra vez con ellos. Pero es importante que haya esa simbiosis entre el parque y el hotel. Al final, lo que queremos es que haya un sentido de pertenencia. Pertenencia a los colaboradores, pertenencia a la comunidad, a la marca, a los valores que representa. Y dijimos, bueno, una vez empezando a trabajar con los colaboradores, vamos a trabajar con la comunidad. Y quisimos trabajar muy de cerca con la comunidad. Y ahí les tengo que agradecer tanto al alcalde como al gobernador de la provincia de Misiones su apoyo incondicional. Lo primero que hicimos es todo el mobiliario que estaba aquí, se lo vendimos a los empleados a un precio simbólico. Y recaudamos, creo recordar, más de 90.000 pesos. Ese dinero lo que hicimos es destinarlo a la rehabilitación de una escuela pública, la Escuela de los Altos de Paraná. Y le dotamos de infraestructura, le dotamos de baños, le dotamos de elementos que hiciera, pues, que, oye, aportar un sogranito a la comunidad. Además de esto, dijimos, aquí hay una cultura muy rica en la zona. Al fin y al cabo es el vértice de tres países, tanto Argentina como Brasil como Paraguay. Y hay una comunidad indígena muy importante, que es la guaraní. Dijimos, hay que involucrarlos desde el primer momento. Pues les aseguro que todo lo que ven, toda la decoración que ven a lo largo del hotel, le ha realizado la comunidad guaraní. Y nos sentimos muy orgullosos. Así que, desde que llega el cliente hasta los empleados, respiran la cultura guaraní desde el primer momento. También, lo que pasa es que aún no está abierto, está a punto de finalizar. Vamos a abrir, dentro de una serie de meses, un restaurante 100% local. Le vamos a llamar Origen. Y estamos buscando, y ayer lo comentaba con el gobernador Hugo, la certificación COMI. Lo que queremos es que todos los elementos sean de kilómetro cero, todos los elementos sean locales. Y que el cliente, pues, se lleve impregnado el sabor de toda la comunidad, de todo lo que está yacente y definitivamente de los indígenas de guaraní. Entonces, una vez que terminamos con las tripas del hotel, fuimos con la fachada y dijimos, la fachada tiene que estar más integrada con el parque. La fachada, en colaboración con el parque natural, decidimos que el color idóneo era el color este verde, verde grisáceo. Y, de alguna forma, lo que queremos es que se integre mucho más con el paisaje. Pero, además, también añadimos muchos elementos orgánicos. Añadimos mucha madera en toda la fachada, añadimos muchos paisajes verticales, muchos jardines verticales. Incluimos una piscina, Infinity Pool, que es una auténtica maravilla. Y abrimos arriba un roof bar donde hay unas vistas maravillosas a las cataratas. También le dimos mucha importancia a la constante capacitación de nuestros colaboradores. Para nosotros es fundamental. Y, además de una colaboración muy estrecha en el hotel, también trabajamos en la comunidad con el Instituto Tecnológico de Iguazú para dar cursos de capacitación, de formación a nuestra gente y también para ir preparando a los empleados dentro de 15 o 20 años. Con lo cual, estamos enseñando a la juventud del Instituto Tecnológico de Iguazú las bellezas del turismo y por qué deberían pensar en el turismo como una forma de poderse realizar profesionalmente. Además de esto, dijimos, bueno, vamos a hacer un hotel que sea un ejemplo de integración con el medio ambiente. Que sepan que Meliá es… solo hay tres compañías turísticas en el mundial que son parte del Dow Jones Sustainability Index. Meliá es una de ellas y queremos que este hotel, además estando en un parque natural, sea un ejemplo de preservación del medio ambiente. Con lo cual, hemos iniciado muchas prácticas a nivel global, pero en este hotel en particular, donde ustedes no verán ningún plástico. Hemos eliminado las pajitas, son todas biodegradables, etc. Siguiendo con el trabajo de la comunidad, hemos adoptado un espacio físico en Porto Iguazú para cuidarlo y preservarlo por parte de las manos de nuestros colaboradores. Al final, lo que les vengo a decir es que todo este proceso de transformación es básicamente lo que busca es dotarle de un alma al hotel. Y el alma es lo que respiramos el día de hoy. Y una vez que ese hotel tiene un alma, el siguiente paso es convertirlo en un hotel destino. Y yo estoy convencido que este hotel en este emplazamiento y con estos colaboradores tiene todos los alicientes para convertirse en un hotel destino. Un hotel lleno de experiencias y esas experiencias que lleguen al corazón de nuestros clientes, de nuestros colaboradores y de la comunidad. Y ese es el compromiso que tiene el señor Alba Guardi y Meliá. Que sepan que el señor Alba Guardi solamente en el último año ha invertido más de 80 millones de dólares, tanto en la compra de este establecimiento como en la remodelación. Y el compromiso, tanto el señor Alba Guardi como el grupo Meliá, es seguir apostando por Argentina y seguir apostando por la provincia de Misiones. Antes de finalizar, me gustaría hacer un agradecimiento especial al director del hotel, a Maynor, a su jefe de departamento, a Víctor, a todo el equipo que se ha desplazado desde todos los lugares de América para poder hacer este evento tan especial. Muchísimas gracias a ellos y por favor un aplauso. Gracias. Gracias.